Escucha esto impresionante, quiero compartir contigo qué cosas te quitan la energía, qué cosas hacen que tú no vivas la vida que tú tienes que vivir. El primer concepto que quiero compartir contigo es cuando la persona vive una vida que no es la suya. ¿Qué significa? La persona vive una disonancia, una incongruencia interna de lo que quiere ser y de lo que es. Hay una brecha entre su ideal y lo que es realmente. Por lo tanto es muy importante ser el que uno es. ¿Cómo? Pensar en el ideal que uno quiere. ¿Y qué tiene que ser ideal? Hacer la misión en el mundo, hacer tu misión en el mundo. Es fundamental obviamente fortalecer tus lazos, tu vínculo con Dios. Básicamente dedicar tiempo a meditar, a hablar con Dios, a tener tiempos para ti, pensar, pensar y reflexionar. ¿Qué fortalezas tienes? ¿Qué fortalezas Dios te regaló para que hagas tu misión en el mundo? También reflexionar qué defectos tienes, como si en hebreo en inglés shortcomings, qué defectos tienes, qué dificultades tienes. Eso es una señal, una pista que Dios te da de lo cual tienes que corregir y quizás ser la única persona que pueda ayudar a otras personas con esos mismos shortcomings o defectos, ayudarlas a salir de ese lugar negativo. Por lo tanto, primero, muy importante dedicar tiempo, dedicar tiempo para reflexionar quién eres realmente y realmente tratar de vivir la vida ideal que tú quieres según lo que entiendes que tú tienes que hacer en la vida. Como una vez estudié, ¿qué significa felicidad? Felicidad es aquello que tú experimentas cuando sabes que estás haciendo lo que debes hacer. Sabes que estás haciendo lo que debes hacer, eso automáticamente te da felicidad. ¿Por qué? Porque vivís una vida de significación. Eso es lo primero, es como la base. Luego, vamos a, como se dice en hebreo, surmerá de aceptov. En castellano traducido es así, es, escápate de lo negativo y haz lo bueno, lo positivo. Por lo tanto, es muy importante, si pensamos en los sentidos, básicamente no tener contacto con palabras tóxicas, palabras negativas que puedan salir de ti o palabras negativas de tu entorno. Gente que te quiera hablar mal de otras personas no es la persona que tú debes estar cerca de ella. Obviamente, estoy hablando a nivel muy general, obviamente hay que, cada caso se aplica, la ley que se aplica. Obviamente, no es lo mismo un vecino que uno con dificultad conoce y le habla mal de otro vecino, que alguien que uno vive, alguien de su familia, que necesita sacar de su corazón algo pesado que alguien le hizo injusto y necesita sacar de su corazón lo que siente. Obviamente, cada caso es un mundo aparte y la ley se aplica según cada caso. La ley judía se aplica según cada caso, hay que estudiar cada caso. Pero este vídeo te habla de alineamientos muy generales. Primero, conectarte contigo mismo, vivir tu vida según el ideal. Vincularte con Dios, pedirle a Dios consejo, hacer la voluntad de Dios. Y luego, básicamente, es salir de todo mundo tóxico, palabras tóxicas, ver cosas negativas, tóxicas en la televisión, en internet. No tener acceso a ningún tipo de ambiente o contexto negativo. No ir a ningún lugar negativo. Básicamente, rodearte de santidad, de estar con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Hablar bien, ver bien, tener un buen ojo, querer el bien, hacer el bien. Básicamente, salir de lo negativo y elegir lo positivo. Cada cosa negativa, cada palabra negativa que tú hablas, que Dios no lo permita, tú no. Alguien que habla algo negativo, eso a esa persona le saca energía. O que escucha cosas negativas, eso a esa persona le da algo negativo. Le chupa la energía, le quita la energía. Cada cosa negativa piensa como una aspiradora que quita energía positiva de la persona. Le da energía negativa. Por lo tanto, es muy importante conectarte con Dios, conectarte contigo mismo, tener tiempos de meditación, de reflexión y elegir el bien, hacer el bien. Éxitos y bendiciones.